No hago otra cosa que pensar en ti Por halagarte para que se sepa Tome papel y lápiz y espalda Las prendas de tu amor sobre la mesa Buscaba una canción y me perdí En un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensar en ti Y no se me ocurre nada Enciendo un cigarrillo y otro más Un día de estos he de plantearme Muy seriamente dejarte bien Con esa tos que me entra levantarme Busqué mirando al cielo inspiración Y me quedé colgado en las alturas Por cierto al techo no le iría nada mal Una mano de pintura ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Bravo! 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 Miré por la ventana y me fugué Con una niña que iba en bicicleta Me distrajo un vecino que tan bien No hacía más que rascarse la bragueta No hago otra cosa que pensar en ti Nada me gusta más que hacer canciones Pero hoy las musas han pasado de mí Andarán de vacaciones Andarán de vacaciones Andarán de vacaciones No hago otra cosa que pensar en ti Pero los versos huyen de mis manos Y es que las musas han pasado de mí Se habrán ido con el nano Se habrán ido con el nano Y es que las musas han pasado de mí Parece otra cosa que maten Los versos no tendrían Las musas han pasado de mí Y es que las musas han pasado de mí Y es que las musas han pasado de mí Y estás siendo fめて Me distrajo Capote de México Y es que los lakes Quena 봇 Y es que el pierdo su vida Y es que losados han pasado de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.